El sistema inmunitario, pues tenemos que saber cómo funciona normalmente el sistema inmunitario y después vamos a ver cómo funciona anormalmente. Y anormalmente habíamos dicho que hay cuatro categorías o cinco que menciona el libro, que es inmunodeficiencias, cuando el sistema inmunitario funciona mal, insuficiente, lo contrario que son hipersensibilidades y cuando perdemos la tolerancia, o sea, la capacidad de reconocer a nuestros propios antígenos, las autoinmunitarias. En el libro no menciona a las neoplasias, o sea, a los linfomas, o sea, a los cánceres del sistema inmunitario. ¿Por qué no los menciona? Porque el siguiente capítulo que vamos a ver, pues es de cánceres del sistema inmunitario. Y hay algo controversial que a mi manera de ver, muy personal, no debería estar ahí, porque se trata de la respuesta a un trasplante. Si te ponen un riñón de otra persona, obvio que tu sistema inmunitario va a reaccionar reconociéndolo como extraño, ¿no? Entonces, pero sí está y sí lo vamos a ver, vamos a ver la velocidad de hipersensibilidad, o como es de rechazo hiperagudo, agudo y crónico. Después de las generalidades, el sistema inmunitario, las células, los órganos primarios, secundarios, del sistema inmunitario, hemos visto que el copiarnos, el remedar, hacer anticuerpos, y sabemos que un anticuerpo se une a su antígeno, y podemos hacer, hemos dicho en la última clase, anticuerpos contra lo que nos dé la gana. Entonces, este anticuerpo, que va a reconocer como una llave y su cerradura algo en específico, pues lo utilizamos, lo podemos radiar, podemos ponerle radiación a ese anticuerpo, porque es muy chiquitito para verlo al microscopio, no se puede ver al microscopio. Entonces, inicialmente lo irradiábamos, o sea, y entonces cuanto más radiación había, pues más el anticuerpo se ha unido a su antígeno. Pero la radiación no es muy práctica, ¿no? Porque la radiación te puede producir cáncer, la radiación es peligrosa. Entonces, después, en vez de que le pongamos radiación al anticuerpo, le poníamos un compuesto inmunofluorescente, es un color, una luz, ¿no? Y cuanto más anticuerpo se unía a su antígeno, a lo que tenga que unirse, más luz había. Y esa es la máquina que te mide, por ejemplo, el PSA, ¿no? El antígeno prostático específico. Y, ¿cómo se aplica esto ya a la patología, a la anatomía patológica, a la histopatología? Esto se aplica por IHQ. ¿Qué es la IHQ? Es la inmuno-histoquímica. ¿Por qué se llama inmuno? Se llama inmuno porque usamos anticuerpos. ¿Sobre quién van a ir esos anticuerpos? Sobre los tejidos. Por eso se llama IHSTO. Y química, porque obviamente, ¿cómo vamos a ver ese anticuerpo que es tan chiquitito? Habíamos visto la anterior clase y habíamos hecho una relación entre un microscopio óptico de luz. ¿Cómo podemos ver de qué tamaño es en relación? Pues lo que habíamos visto es que un anticuerpo o un microscopio normal, que conocen ustedes, uno de luz, pues lo que podemos ver es un redondo grande y un redondo chiquito. El redondo grande es la histoplasma y el redondo chiquito es el núcleo, ¿verdad? Entonces, a esta escala les había preguntado qué es el, o sea, cómo se verían los, este, las bacterias. Ya habíamos dicho que se verían como puntitos y son cocos y comitas, los vacilos, ¿no ven? Entonces, ya esa, con esa resolución estaba bien difícil, ya veo que, a ver, esperen, vaya. Con esa resolución también les había preguntado en relación a una bacteria y un virus que es más grande y me han dicho obviamente el virus porque varios virus pueden incluso infectar una bacteria que es un redondito, un coco o un vacilo que es una comita. Y un anticuerpo es más chiquitito todavía que un virus, es el punto del punto del punto. Entonces, ¿cómo detectar estos anticuerpos? ¿Cómo hacer que nos sirvan estos anticuerpos? Remedando al sistema inmunitario, ¿cómo podemos hacer que nos funcionen en estos anticuerpos? Pues uno es radiando, poniéndole radiación, otro es poniéndole luz y otro es poniendo un colorante, que en este caso es la inmunohistoquímica. Y nosotros podemos tener una visión al mundo molecular sin necesariamente ver mutaciones de genes. O sea, yo te digo, quiero ver la presencia de mutación de un gen y se puede por la inmunohistoquímica, pero no es que voy a ver al microscopio, ah, el gen y mira, está mutado. No se puede eso, pero sí puedo ver y puedo detectar. ¿Cómo habíamos dicho? Puedo tener un anticuerpo que va a unirse al gen P53 mutado. Ya habíamos visto esa situación, ¿no? De poder saber si entre benigno y maligno no sabe el patólogo o la histología o la histopatología es insuficiente, pues entonces usamos inmunohistoquímica. Y si el 99% de las células tienen GP53 mutado, que sabemos que el gen P53 hace, manda apoptosis y no puede reparar, arreglar el DNA, pues entonces estamos entre un caso de cáncer, porque lo más probable es que va a invadir y metastatizar. También habíamos visto la aplicación específica con este cuadrito, que sí les voy a pedir que hagan el esfuerzo de limboizárselo, ya que toda la serie linfoidea, habíamos dicho que es CD45 positivo. La serie T, los linfocitos T de la inmunidad celular, es del 2 al 8, CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los B son CD9, 10, 11, 12, hasta el 20. NK, linfocitos NK, natural alquiler, 17, 16, 56, 57. Si progresa, si se diferencia el linfocito B, si se especializa, se convierte en una célula plasmática. Y la célula plasmática tiene capacidad de secretar inmunoglobulinas o anticuerpos. Eso habíamos dicho en la anterior clase. También habíamos dicho que de dónde vienen toda la serie linfoidea, la serie mieloidea, o sea, todos los leucocitos, los glóbulos blancos de la médula ósea, no de la médula espinal, de la médula ósea, y que las células madre, todas, o sea, la célula madre que va a dar mieloide, como ser los polimorfos, nucleares, eusinófilos, vasófilos, neutrófilos, o linfocitos B o T, la célula madre marca CD34. También habíamos dicho que para diferenciar al linfocito B del T, se necesitan estos CD's porque al microscopio yo veo un punto azul, y no sé si es un linfocito B, un T o un NK, pero en los polimorfos nucleares, en histología, en fisiología, o materia que hayan dibujado, pues sí se ve que unos tienen un núcleo así, otros asá, unos puntitos azules, otros puntitos rosal, entonces los polimorfos nucleares no tienen así como los CD's, varios CD's para diferenciarlos, porque se puede ver al microscopio la estructura, la morfología, pero genéricamente que marca mielo peroxidase, o sea, toda la serie mieloide marca mielo peroxidase. Hay una subserie que se llama monocitoide, la monocitoide va a dar al macrófago y va a dar a la célula dendríguez. Son hermanos, los dos son células presentadoras de antígeno, solo que el macrófago presenta el antígeno, se lo traga, lo fagocita, lo lleva al gángulo linfático, eso hemos visto en la primera clase, y le presenta al linfocito T y B. Aquí está el pedazo del virus de la bacteria que no podemos destruir ni el neutrófilo ni yo macrófago. Y el linfocito B produce inmunoglobulinas en cuerpos específicos. La célula dendrítica hace lo mismo pero no se mueve. La célula dendrítica, como su nombre dice, dendrítica porque tiene como extensiones citoplasmáticas que hacen que agarren anticuerpos, antígenos, perdón, agarra y se lo presenta como una manito, es eso. Y esto puede sonar así a que bla, 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 muy bla, 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 y cómo se transduce en algo significativo, que se te quede en tu mente, que se te quede en tu memoria. Pues tenemos que explicarle a tu cerebro de que esto es útil para que así no se te olvide nunca más. Y habíamos visto y habíamos... ...cuatro años. Tú haces la exploración, que ojalá hagan la exploración, porque ahora los médicos parece que ni 10 minutos te dedican y te dicen, a ver qué tiene su hijo. Ah, le duele su garganta, sí, sí. Y hasta escribieron la receta. Y toda la vida, lo único que sabemos recetar a los médicos de memoria, de patrón, es... ...analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. ¿Por qué hacemos eso? No es que sea incorrecto, ¿no? No es que sea incorrecto, no estoy diciendo que sea incorrecto. La cosa es que es incorrecto la manera... ...la manera de que pensamos. O sea, ya le duele su garganta, yo he aprendido que le voy a dar amoxicilina, más ácido amulándico, más... ...este... ...más un... ...más paracetamol, y listo. El paracetamol, que es un AINE, un antiinflamatorio, no esteroideo, sirve para bajar la fiebre, para el dolor y la inflamación. Y listo, de memoria. Sin embargo, este paciente ya desde el principio tenía algo que nosotros... ...que nosotros hemos planteado con este esquemita. Hemos dicho que este esquemita de aquí en prácticas o en teoría nos sirve para todo. Cuando nos acercamos a un paciente, nuestro razonamiento clínico hipotético ...por método ordenado, por preguntas ordenadas, para que no te vayas por la tangencia, para que tengas un norte, una manera de reaccionar con tu paciente es preguntarte si hay lesión o no hay lesión. Entendido a una lesión como un daño. Esa lesión puede ser de dos sopas, o reactiva o neoplásica. Reactiva, estímulo-respuesta, causa-efecto, etiología-efecto. Quitas la etiología, se quita el efecto, se quita la patología. Neoplásica, tiene causa, tiene efecto, tiene etiología. Pero cuando quites la etiología, no se quita el cáncer. Ejemplo, vas al sol, te quemas con el sol, lesión reactiva, porque te quites del sol, se va a regenerar tu piel. Vas al sol por 10 años, te da un cáncer de piel. No porque te quites del sol, se va a quitar tu cáncer de piel. Y eso vamos a aprender después en el siguiente tema, que estas pueden ser benignas, malignas, borderlines, epiteliales, disintimatorias, pero todavía no hondamos en esta parte. Ahora, dentro de las reactivas, que pueden ser fibrosis, necrosis, trombosis, enfermedades autoinmunitarias, hipersensibilidades como la alergia, inmunodeficiencias como el VIH. ¿Cuál es la patología que ustedes, que no, yo sé que la mayoría no va a ser oncólogos ni patólogos, pero como médico general o especialista, de todas estas, ¿cuál va a ser el 90% de las lesiones reactivas que vas a ver? ¿Cuál crees que vas a ver diario? ¿Cómo es? Inclamación. Sí. Todas las itis, y si no me creen, acuérdense ahorita de cualquier enfermedad que hayan tenido, que hayan escuchado, que hayan... Esofagitis, paringitis, neumonitis, pancreatitis, apendicitis, conjuntivitis, gastritis. Entonces, es natural, es normal, que qué puede pasar. Es natural, es que, como siempre es casi todo esto, dolor, calor, rubor, tumor, y entonces le das un antiinflamatorio. Y un antiinflamatorio que, además, baja la hinchazón, disminuye el dolor y baja la fiebre. Eso ya lo han visto en el capítulo 3. Pero también cometemos el gran error a veces que los médicos. ¿Cuál es la causa principal de una inflamación? Dentro de las etiologías de las inflamaciones, que ya hemos visto en la primera clase, que la inflamación es así de chigrita y la respuesta inmunitaria es así de grande, y dentro de la respuesta inmunitaria está la respuesta inflamatoria, pero no es solo la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria. ¿Cuál es la etiología, causa, origen más frecuente de una itis, de una inflamación? ¿Cómo es? Infecciones. Infecciones. Microbiológicas, tenemos virus, bacterias, hongos y parásitos. Y riquetcias más, si quieren meter. Dentro de los virus, bacterias, hongos y parásitos, riquetcias, de todas esas, ¿cuál es la más frecuente? La etiología más frecuente. ¿Perdón? Bacterias, doctor. Bacterias. Entonces, por eso es que automáticamente, cuando eres médico y has visto un chingo de pacientes y demás, estás queriendo ya anotar así rapidito, antibiótico y antiinflamatorio. Y sí puede ser correcto, digamos, ¿no? Pero muchas veces las faringoamigdalites empiezan a ser virales. Por ejemplo, nos hemos equivocado mucho con el COVID, dándole antibiótico desde el principio y cuando necesitaba. ¿Por qué en el COVID se da antibiótico? ¿Cuál es la razón? O sea, porque ustedes ahorita me van a... O sea, el COVID es... O la COVID más bien. ¿Es virus o bacteria? ¿Cómo es? Virus o bacterias. Y entonces, ¿por qué nos dicen que les demos acitromicina? ¿Cómo es? Para contrarrestar lo que es la inmunodepresión, doctor. Sí, pero en la etapa que tienes neumonía. Porque a mí me ha dado COVID hace unas dos semanas. Primera vez, Dios mío. Yo ya me creé invencible porque tenía cuatro dosis. Y pensé y siempre uso mascarilla. Y dije, pucha, así nomás. Pero esta cepa, o esta, no sé, esta variante es muy contagiosa. Y al tiro me han querido dar... No, vas a tomar acitromicina esto. De hecho, no, yo voy a tomar mi madre. Todos los días me escuchaba mi pulmón. No había nada, gracias a Dios. A pesar de que me daba una de las fiebres de la chingada así en la noche. He perdido el olfato, el gusto. Pero gracias a Dios ya lo he recuperado. Pero no. ¿Por qué yo tendría que usar esa arma? Que si la tuviera que usar, sí, como dice Oscar, puede pasar que en la infección me baje la inmunidad, se me superponga. Que se me sobreinfecte. ¿Con qué? Con una bacteria. Me dé una neumonía bacteriana. Me tengan que intubar. Me tengan que meter a terapia intensiva. Y yo ya empecé a tomar antibióticos y me produje resistencia porque tal vez no estoy tomando el antibiótico adecuado en el tiempo adecuado con la dosis adecuada. Entonces, por eso es que es natural que cuando viene un paciente al tiro van a ver. Seguro que van a que diario van a tener que emitir una factura, no una factura, pero una receta donde está un antiinflamatorio, antipirético, analgésico y un antibiótico. Pero, y puede ser que sea correcto, pero tienes que observar a tu paciente, tienes que razonar a tu paciente. Ya me ha tocado en estos 12 años que estoy aquí en Bolivia ejerciendo, ¿cuál es la causa principal de no poder curar el cáncer en Bolivia? Yo te diría, el retraso en el diagnóstico. No diagnosticamos rápidamente porque como el 99.9% de las veces es una lesión reactiva y el 99.9% es una lesión que es itis, te acostumbras a que si viene con sus amígdalas grandes, rojas, con fiebre y demás, le da su antibiótico. Y puede ser correcto, pero hay que usar el método hipotético para contrarrestar y para corroborar si hay realmente una amigdalitis. Porque podría ser un linfoma y ya me ha tocado que al pobre paciente durante seis meses lo están tratando con antibióticos antiinflamatorios y el pobre paciente tenía linfoma y ya dio metástasis. Y entonces, cuando nosotros estamos en la duda de qué chingados es, usamos la IHQ. Porque puedes tomar una biopsia de amígdala y podría haber tumor primario de origen desconocido. O sea, es tan mutado, hemos dicho, la anterior clase, que el patólogo ve tan feas las células, es cáncer, pero tú estás esperando que te diga qué tipo de cáncer es. Y con esto se juega, con estos CEDES, por eso es importante. ¿Qué pasa si yo les digo tienes un tumor en apéndice, pero está tan mutado que no sabes ni el origen ni la estirpe? Pero te digo que la inmunistoquímica es C de 45 positivo, C de 20 positivo, C de 8 negativo, C de 17 negativo. ¿Qué interpretación le dan eso? ¿Cuánto ha sacado la apéndice? Han visto que era una bolota y sale esta inmunistoquímica. ¿Qué es eso? Informa de linfocitus verto. Exacto. ¿Es mejor o es peor que había salido T o NK? ¿Cómo es? Mejor. Es mejor. Mucho mejor, porque además hemos dicho que los anticuerpos no solo sirven para diagnósticos, los anticuerpos monoclonales quiméricos, que le hacemos hacer al ratoncito que saque anticuerpos, sirven para terapia blanco-molecular. Hemos dicho que es como un francotirador. Un francotirador no mata a otras personas, sino específicamente a alguien. Si no tuviéramos esta tecnología, si no tuviéramos esos medicamentos que hemos dicho que terminan en M-A-B, MAP, todo lo que digan Rituximab, Debasizumab, Aintrixuximab, todo lo que termine en MAP, significa que es mono-antibody, es anticuerpo monoclonal quimérico. Antiguamente tenías un linfocito B y tenías que tirarle una bomba nuclear de quimioterapia matando a todos los linfocitos B, T, o NK, incluso matabas a los polimorfos nucleares y el paciente se quedaba así con aplasia medular, lo has salvado del cáncer, lo has salvado del linfoma, has matado todo el linfoma, pero el paciente le estornuda a alguien en la calle y se muere de neumonía porque su sistema inmunitario se fue a la chingada, bajó totalmente. Entonces, en vez de tirar una bomba nuclear esperando que maten a todos los malos y queden algunos buenos para reprobar lo que hacemos es darle una terapia blanco-molecular. Un anti-CD20 hemos mencionado, va a estar en el examen obvio, se llama el rituximab, pero no quiero que quede la idea de que todos los anticuerpos monoclonales quiméricos solo sirven para el cáncer porque muchas veces queda como que el doctor Villaruel solo habla del cáncer y los anticuerpos. No, también habíamos hablado del lupus. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria y ya me hemos dicho en la última clase una biopsia de riñón y lo está haciendo miércoles el riñón. Tienes una insuficiencia renal, tienes proteinuria, tienes creatinina elevada, o sea, está en insuficiencia renal porque no estás pudiendo controlar con corticoides. O sea, en una enfermedad autoinmune le das mucho corticoides, baja la inmunidad y ya también le estornuda alguien en la calle y se muere de neumonía. Entonces tienes que hacer como malabarismo, ¿no? Le das muy poquito corticoide y ya también lo destruyen su riñón. Pero hay una alternativa, ¿qué pasa si me mandas una biopsia de riñón? Y yo te digo que en la biopsia de riñón la mayoría de los linfocitos que están destruyendo el riñón son CD20 positivos y muy pocos, 30% son CD8 y 5% son CD17. ¿Qué le damos? Corticoides o rituximab para que tenga una mejor calidad. Rituximab. Rituximab. No es así física cuántica, nuclear, no ve, o sea, es fácil esto. A ver, vamos a ver otra aplicación que no hemos visto en la última clase. Por ejemplo, les digo, ustedes quieren que cuando se casen tienen su bebé y quieren que la sangre de cordón umbilical la guarden, la congelen, o sea, la pongan en un banco de cordón. ¿Por qué? Porque generalmente tiene células madre y esas células madre nunca sabes si las va a usar tu hijo o tú, no sé, futuramente. Esto ha sido una fumada por muchos años. Hace unos 20 y tantos años te ofrecía una empresa gringa que te la congelaba tu cordón umbilical y tú pagabas como que 5 mil o 7 mil dólares de un acuerdo y de entrada y luego mil dólares por el resto de tu vida por año para que te lo congele. Resulta que después de un tiempo lo que pasó es que necesitaron este cordón y les dijeron aquí está su cordón y después que empezamos a ver y no había casi células madre y les reclamaron a la pinche empresa y la empresa dijo lean las letritas pequeñitas aquí yo te digo que Dios te lo guarda tu cordón yo nunca te he dicho que te garantizo que tengas células madre cómo podemos actualmente cómo se ha regulado eso por ejemplo en México o en Brasil como en el banco de sangre el banco de sangre no tiene por qué cobrarse no es gratuito no antiguamente se vendía la sangre y eso es incorrecto lo mismo han tratado de hacer con el banco de cordón y las células madre pero actualmente en México está el banco de cordón que es estatal que es del pueblo que es gratuito pero también hay que ver si vale la pena o no vale la pena guardar tu cordón ¿qué pasa si les digo que en tu cordón ha salido CD34 positivo en menos del 0.5% ¿lo guardamos o no lo guardamos el cordón umbilical? no, no se guarda no, no lo guardamos ahora si me dices CD34 de tu cordón umbilical tiene más o menos un 70-80% la pensamos ¿por qué? porque en la congelada se mueren algunas células lo guardas y en la descongelada se pueden morir otras células pero lamentablemente si no tenemos banco de cordón ¿a dónde recurrimos para nosotros tener células madre? por ejemplo le hemos dado duro a un linfoma a una leucemia con quimioterapia lo hemos curado al paciente se ha caído su cabello todo la pobre niña se cayó todo pero lo hemos curado pero le hemos hecho aplasia medular o sea no hay células mieloides linfoides nada para que repoblen y se dividan ¿de dónde creen si no tenemos un banco de cordón? ¿de dónde se saca esas células madre? ¿dónde las sacamos? ¿dónde creen? ¿un trasplante medula ósea? ¿un trasplante medula ósea? un trasplante medula ósea podemos sacar aquí del esternón o aquí de la espina ilíaca pero es dolorosísimo es dolorosísimo ¿por qué? porque no se puede poner anestesia es bien difícil poner en el periósteo y no te van a hacer una no te van a poner anestesia general solo para sacarte una un médula entonces lo primero que es difícil es encontrar alguien que sea HLA o complejo mayor distocompatibilidad compatible le habíamos dicho en la anterior clase el complejo mayor distocompatibilidad es como el pasaporte está en la membrana de todas las células entonces los leucocitos dicen a ver señor glóbulo rojo señor piel célula de piel a ver aquí está mi pasaporte pase pase no hay ningún problema cuando ese complejo mayor distocompatibilidad no tiene esa célula o es diferente llaman a la respuesta inmunitaria y la respuesta inflamatoria para liquidar eso eso nos protege del cáncer por ejemplo una célula muta y su complejo distocompatibilidad también es cambiado entonces le dice uno este pasaporte es falso no liquidamos el celular antes de que se prolifere y te dé cáncer o sea más células cancerígenas y metástasis entonces lo más difícil es encontrar alguien compatible con el complejo distocompatibilidad mayor una vez que tienes esa compatibilidad pucha el pobre es como conegino de indias porque cada vez hay que es literalmente hay que taladrar yo he visto eso en un hospital en México o sea y duele un chingo y sacas esa médula y a veces al sacar las células se sienten se asustan si va del término y aprietan su botón de muerte celular programada la P53 activa y hay apoptosis y encima cuando le queremos poner ese trasplante no pega porque igual no es muy similar el HLA entonces después vemos y decimos pucha no ha colado este trasplante y el pobre paciente ya le hemos hecho doler un montón y le decimos otra vez necesito por favor no está creciendo entonces es un tremendo drama tan drama que ya no he tenido el tiempo pero ya me lo han pasado cada año desde hace no sé cuántos mil años me dicen que hay una película al respecto pero esta película yo la he visto o sea seguramente no es no es este no es por este caso que yo he visto en mi hospital en México pero seguramente ha habido el mismo caso muchas veces trágico pero hay la película todavía no la he podido ver está en Netflix pero creo que he visto 15 minutos no he podido ver más nada no he tenido mucho tiempo pero se trata de lo siguiente de dónde de dónde tienes más chance de ser compatible de tu papá de tu mamá o de tu hermano del hermano hermano el hermano porque el complejo mayor de tu compatibilidad del papá es uno de la mamá es otro y te da la mitad ilimitado entonces más chance tienes de ser compatible con tu con tu hermano y yo veía a una niñita de 5 años que cuando entraba al hospital se volvía loca el médico la quería agarrar la agarraba de sus barbas al doctor X le vamos a llamar le rascuñaba así y cada vez que pasaba por el laboratorio porque el laboratorio de patología y el laboratorio de patología clínica eran contiguos y hematología estaba al lado y el banco de cordón y sangre estaba ahícito yo decía ¿qué pasa? y nos decían por favor si van a estar por aquí no usen la bata blanca un ratito porque estaba traumada la niña y yo decía pucha ¿qué tendrá esta pobre niña? tal vez tiene cáncer no sé qué tiene pero después cuando ya me hicieron ver la biopsia cuando hicimos citometría de flujo para contar las células mal y todo esto ya me ya me ya le entendí esta niña no tenía nada solo que su hermana mayor de 10 años tenía una leucemia que luego se transformó en linfoma luego vamos a ver por qué cómo en el siguiente capítulo y necesitaba un trasplante y esta niña había sido concebida no porque querían una hermana sino porque creen para que sea donadora para que sea donante y es ahí donde nos ponemos a pensar que realmente nuestra carrera no es así muy sencilla es una cosa una carrera muy responsable que tenemos que tener unas actitudes y uno quisiera no en medicina esto es así y esto es así esto es blanco y esto es negro y pum pero existe la zona gris y eso hoy día hoy día van a disculpar no puedo pasar clases prácticas con mi grupo de práctica hoy porque me han llamado de emergencia a la gobernación porque nos está asignando el presupuesto para el 2023 que es insuficiente o sea nos están diciendo cuánta plata nos va a dar al bien al gastro al materno y demás y obviamente que yo me levanto y he dicho que necesito 10 veces más la plata y se me han matado de la risa pero necesito esa plata porque si no no puedo atender gratis a los pacientes que necesitan son los que más los más necesitados vienen a los hospitales públicos incluso alguien que tenga plata si tiene cáncer si tiene linfoma y demás no le va a alcanzar la plata para ese tratamiento por ejemplo los pacientes con hemofilia toda la vida necesitamos mantenerlos a ellos y me parece ridículo digamos que se levante alguien a decir no pues necesita hemofilia 3 millones de bolivianos pero le vamos a dar 2 no más porque tenemos que llevar esto porque el doctor Villarruel dice que necesita un millón más no pero doctor Callece le estamos dando un millón de bolivianos más a ver o sea yo le he dicho me estás diciendo que le van a quitar 3 millones que necesitan los pacientes de hemofilia de Cochabamba a 2 y que en realidad entonces le estás diciendo que no le vamos a cubrir su tratamiento los 12 meses sino solo 10 meses y si no tiene plata al 10 se muere o sea no tiene sentido entonces son cosas que también se ha se ha levantado el de el de planificación no sé qué de la gobernación me ha dicho no es que si yo les doy más plata a salud el desarrollo humano me va a reñir me va a decir que por qué priorizamos es obvio que se tiene que priorizar a la salud es obvio que necesitamos más plata porque si vas a hacer plazas si vas a hacer canchitas de fútbol y no vamos a curar a nuestros pacientes ¿quién va a ir a jugar en esas canchas de fútbol? o sea que no pueden venir con el argumento de que salud tiene que ser igualito a las otras secretarías de la gobernación es ridículo entonces les pido seriedad en esta situación porque hay decisiones complicadas por ejemplo yo he tenido que ceder unos millones al programa de hemofilia por lógica porque si no yo me diría no, no, no yo necesito para hacer mis hemorragias digestivas y mi cáncer de estómago pero sé que si le quito un millón ya se mueren no sé cuántos pacientes o sea no es lo mismo lamentablemente nuestra carrera no se trata de otras cosas no se trata de arquitectos no se trata de ser carreteros es otra cosa entonces ustedes muy bien podrían pensar de que esto es inadecuado que es adecuado o sea si yo les preguntara es adecuado tener un hijo para salvar la vida a otro hijo ¿qué me dirían? ¿cómo es? ¿qué opinan? no, no doctor no sería adecuado algunos dicen no yo también decía eso pero ahorita yo tengo una hija yo tengo una hija de 5 años y Dios no quiera o toco madera es una hija sana todo pero si me pasara esto y necesitaría una donación yo creo que ya cambió mi manera de ver y muchas veces seguramente me criticarán y también sufrirán mi otra pero si se ven es una zona gris es una zona difícil nosotros necesitamos tanto conocimiento pero no un conocimiento memorístico enciclopédico sino un algo tangible para ayudar a tomar la mejor decisión que muchas veces incluso así nos equivocamos ¿no ve? entonces eso para que les calga el 20 como dicen en México de que no es nomás que les estoy empujando de sed de tan sed de tan si quiero que se aprendan de memoria esto se traduce en algo que es necesario que ustedes aprendan porque lo van a usar en la vida real en un paciente real ahora ahí habíamos quedado en la anterior clase y hemos hecho la inmunohistoquímica aplicación práctica para interpretación diagnóstica tenemos nos hay para pero ojo cuidado que me digan o sea tumor de apéndice listo no sé neoplasia malignia indiferenciada y yo dios mío ya saben ustedes en práctica estamos viendo que la hoja de solicitud es indispensable para el razonamiento clínico y para elegir la inmunohistoquímica ¿qué me pasa si me dicen tumor de estómago listo y es una neoplasia malignia indiferenciada no voy a hacer CD45 CD20 CD8 CD56 CD57 EMA CD34 o sea voy a gastar un dineral de plata y no voy a poder llegar al diagnóstico entonces yo necesito hacer razonamiento clínico para elegir esos 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 anticuerpos por inmunohistoquímica ¿será importante saber en un tumor de estómago que no sabemos si es primario si es de estómago si es un linfoma si ha venido de riñón si ha venido de otra ¿será importante saber si es hombre o mujer el paciente? ¿cómo es? sí doctor sí doctor claro porque podría ser una metástasis de cáncer de mama ¿no ve? y no creo que empiece con marcadores de inmunohistoquímica anticuerpos contra mamá en un hombre a pesar de que un hombre puede tener cáncer de mama pero no es lo más frecuente o no creo que le haga un antígeno específico prostático o sea un marcador de próstata a una mujer entonces por eso es que insistimos tanto en que la patología la anatomía patológica no puede ser llevada no puede ser enseñada de una manera memorística enciclopédica y que los exámenes de práctica sean de dibujo artístico y memoria fotográfica porque necesitamos que aprendan esto para traducirlo en un paciente entonces y eso se ve y gracias a Dios ayer o anteayer creo que hemos tenido esa reunión con histología con patología general y con patología especial y por fin después de 12 años hemos creado la macro competencia de la de la asignatura y las 5 competencias que van a estar para todos los estudiantes ya no es si quiero o no quiero le cae bien a la doctora Canedo o la doctora Canqui o se quiere copiar del doctor Villaruelo o no esas ya ahora va a estar ahí y me han encargado hacer el plan de prácticas entonces le toque X Y o Z perenganito de docente o de doctor van a tener que desarrollar todos en tercer año de la carrera de medicina las 5 competencias que estamos viendo en práctica y no vamos a hacer examen de dibujo artístico y memoria fotográfica entonces aplicaciones de la inmunistoquina podemos determinar neoplasias benignas y malignas ya hemos visto con el P53 clasificación de las neoplasias linfógenas podemos saber si es linfoma B linfoma T linfoma NK determinación de valores pronósticos y predictivos esto lo vamos a dejar en estatus porque esto lo vamos a ver muy bien con la parte de neoplasia no es lo mismo la palabra pronóstico que predictivo aunque parece igual determinación de terapias blanco moleculares por ejemplo a un linfoma B si le puedes dar una terapia blanco molecular hemos dicho que rituximable puedes dar también para investigación obviamente podemos investigar el origen de los tumores el origen de las mutaciones sin tener necesariamente que secuenciar genéticamente sino con un anticuerpo directamente por ejemplo no veo la mutación del P53 pero estoy viendo la expresión al unirse el anticuerpo al antígeno y el color ¿no ve? y para diagnósticos categoricos por ejemplo como ahorita hemos dicho tenemos un tumor de estómago y me sale CD45 positivo CD20 positivo CD3 negativo no es un tumor primario de estómago es un linfoma metastásico entonces diagnóstico difícil y luego esto también lo dejamos cuando estemos llevando la parte de neoplasia para la clasificación molecular de las neoplasias ya no es suficiente una clasificación histológica de las cánceres es necesaria una clasificación molecular porque eso nos da un pronóstico un tratamiento específico nos da mucha información y podemos curar al paciente aquí hay un flujo grama que podemos usarlo es tenemos una lesión neoplasia borderline o limítrofe no sabemos si va a invadir o metastasiar o no hemos hablado de un gen el P53 cuando estemos hablando de neoplasia vamos a hablar de que otros genes más otros marcadores me pueden inclinar la balanza si es benigno maligno como por ejemplo el BCL2 el K67 el CD34 el CD31 la ciclina de 1 no se lo aprendan de memoria pero sepan que no solo el P53 me ayuda para inclinar la balanza hacia benigno maligno cuando no sabemos si es por ejemplo un sarcoma o sea un cáncer de tejido mesenquimatoso o un carcinoma o sea un cáncer de tejido epitelial también me sirven estos marcadores la bimentina la citokeratina y para el origen también puede servir algunos y después vamos a ver esto por ejemplo ya hemos visto para el origen CD45 me dice que es de origen de linfoide y dentro de los CD45 no solo me voy a quedar ahí voy a decir si es B si es CD20 o si es CD3 es T o si es NK etcétera tiene un golpe de mirada pues lo ha tenido que aprender en dos años en mi subespecialidad parece fácil es facilito pero hay que tratar de compendiar esto es un compendio una síntesis de una de una de una imagen donde se resume toda mi subespecialidad si vale el término hay algunas cosas más que les voy a explicar y obviamente algunas otras algunos otros marcadores más específicos que los vamos a ver cuando estemos viendo la parte de neoplasia pero ustedes van a salir sabiendo de estas clases teóricas que si sale citokeratina positivo vimentina negativo PCA positivo citokeratina 7 negativo citokeratina 20 positivo es un cáncer sí parece chino mandarín parece complicado pero van a ver que es re fácil y ustedes van a tener esa competencia de interpretación de reporte anatomopatológico en la parte de inmunistoquímico se los garantizo eso o me dejo de llamar Jaime Claudio Villaruel Salinas entonces eso vamos a ver y pues estas partes las vamos a dejar para la parte de neoplasia y ya la siguiente clase bueno ahorita ya vamos a empezar con la parte de enfermedades inmunitarias dentro de las enfermedades inmunitarias habíamos dicho que hay categorías cuatro categorías esas cuatro categorías cuatro categorías son cuando exageras en la respuesta inmunitaria y eso se llama hipersensibilidad cuando te pasa lo contrario no tienes suficientes células leucocitarias te da una inmunodeficiencia cuando pierdes la tolerancia no te reconoce a tus propias células autoinmunitarias cuando mutan tus células leucocitarias neoplasias y los trasplantes no entran pero están en el libro y si se mencionan pero es normal que se te ponen un riñón de otra persona obviamente el HLA el complejo mayor de esta compatibilidad el pasaporte no es el mismo y va a haber una reacción ¿vale? entonces empezamos con las hipers reactividades tenemos cuatro tipos de hipersensibilidad hipersensibilidad tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 pero en general cuando te dicen tipo 1, 2, 3, 4 es un número nomás a mí me gusta llamarle por su otro nombre que te da más pistas de lo que se trata la hipersensibilidad tipo 1 a ver para los que son mis alumnos mis estudiantes de práctica ¿cuál es su otro nombre? ¿cuál es el otro nombre que nos da más pistas de qué se trata? hipersensibilidad tipo 1 ¿cómo es? ¿cuál es el otro nombre? ¿cómo es? empieza con alergia alergia no alergia al alergia perdón lo decías Gilbert hipersensibilidad inmediata sería exacto inmediata porque inmediatamente sale la reacción sale la histamina te da escozor te da prurito te da edema te da inflamación porque tiene que tener previa sensibilización entonces la hipersensibilidad tipo 1 mejor llamarla inmediata porque inmediatamente te da la reacción alérgica asmática anafiláctica ¿por qué? porque tiene que haber previa sensibilización ¿qué es una previa sensibilización? ¿qué quiere decir eso de previa sensibilización? en teoría si nunca has comido camarón comes camarón y podría darte una alergia al camarón ¿sí o no? ¿cómo es la cosa? no 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 voy a dar alergia al camarón porque necesitas previa sensibilización ¿qué significa sobre previa sensibilización? anteriores clases hemos visto la inmunidad humoral la inmunidad celular entonces tiene que venir el camarón el macrófago o la célula dendritica pucha ¿qué es esto? no sé qué es le mandaré al linfocito T y al B el linfocito B dice no, no, chingados no sabemos qué es esto y el linfocito B dice no, voy a hacer inmunoglobinas IgE y esas IgE se van a poner encima de quién del mastocito el mastocito tiene dentro ¿qué? histamina se pone encima y ya está ya está y hay células linfocitos B de memoria que saben que tienen que reaccionar exageradamente al camarón y ya producen inmunoglobinas o anticuerpos al camarón cuando comes una segunda vez camarón viene el antígeno según el anticuerpo el anticuerpo hace de puente y lo estimula ¿quién? al mastocito y el mastocito ¡ching! libera un chingo de histamina por mediadores químicos de la inflamación capítulo 3 ¿qué función tiene la histamina? ¿qué hace la histamina en el cuerpo humano? ¿qué cosas hace? vasodilatación puede ser vasodilatación ya ¿no? ¿después? aumente broncoconstricción ya broncoconstricción ¿aumento de qué más decían? el flujo sanguíneo aumento de la permeabilidad permeabilidad vascular sale edema y también puede producir prurito entonces todo lo de casi de la inflamación ¿qué pasa si eso te da en tu faringe? ¿se puede o no se puede cerrar tu faringe? te puedes morir ¿qué pasa si eso te da en tus bronquios? se puedes morir entonces ¿y qué pasa si te da sistémicamente? en todo lado te da esa reacción vasodilatación hay un choque anafiláctico o sea baja toda la sangre se va a otro lado y el volumen minuto efectivo de tu corazón no da y te mueres entonces es por eso que se llama hipersensibilidad inmediata pero necesita una previa sensibilización ¿qué es una previa sensibilización? reconocimiento del antígeno eso es la previa sensibilización ahora va a haber esta pregunta en un examen se van a acordar del examen de residencia de cualquier país del mundo menos de Bolivia es la macana el de Bolivia sigue siendo enciclopédico memorístico ni modo pero podría darte una reacción al camarón anafiláctica alérgica sin que nunca comiste camarón en la vida y cómo puede ser eso cuál es la explicación de eso cómo es la respuesta es que sí te puede dar pero cómo si acaba de decirme el doctor que tiene que reconocerlo el antígeno y si no lo reconoce entonces cómo va a haber linfocitos ve que hagan anticuerpos y que se pongan el mastocito decías Hugo sí podría decirse por una hipersensibilización familiar hereditaria digamos si es que existe sí puede ser una explicación y la otra es que puede haber una reacción cruzada es decir que tú ya eras o sea de hecho la hipersensibilidad tipo 1 ya vienes fallado de fábrica o sea ya vienes con genes que te predisponen para eso pero no quiere decir que ya tienes con el HLA de Q tanto si ya eres alérgico el pelo de gato o sea ya tienes esa 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 flaqueza como dicen los brasileros porque esa tendencia no se sabe porque es más frecuente que las mujeres sean alérgicas que los hombres no se sabe hemos visto teorías del XXX o sea de los cromosomas teorías del ¿cómo se llama? del hormonales como se de estrógenos y nada ojalá no sabemos muy bien por qué pero si sabemos que tienen tendencia a esto entonces puede haber reacciones cruzadas si quiere decir que tú eres alérgico a un pescado X que has comido alguna vez y esa molécula es muy similar a la del camarón entonces si se puede dar eso ahora otra cosa que tiene que quedar bien claro en la hipersensibilidad tipo 1 te puede dar una reacción cuando has comido camarón y a las horas o a los incluso a las semanas te puede dar otra reacción sin que te hayas expuesto al antígeno siempre les comento esta anécdota que es fea para mí cuando yo era interno mi internado yo lo he hecho mitad en el gastro y mitad en el Vietnam y en el Vietnam hacíamos turnos en mitad de los que estábamos rotando cirugía y mitad de los que nos rotaba medicina interna yo estaba rotando cirugía yo he hecho cirugía en el Vietnam pero he hecho medicina interna en el gastro entonces mitad y mitad o sea creo que éramos 8 8 de medicina interna 8 de cirugía una de mis compañeras estaba saliendo de su turno y generalmente salías del turno a las 5 de la tarde o 6 de la tarde y se fue a comer camarón con su novio y resulta que yo entro al turno y a las 9 de la noche aparece así hinchada a su cara así ya no podían ni ver por sus ojos sus párpados también roja y demás y obviamente le hacemos la ananesis he comido camarón y me ha dado esto ya ¿cómo actuamos en este sentido? si sabemos que la histamina es lo que nos está forobando y la histamina está degranulándose porque hay IgE que está producida por el linfocito B y esa IgE está unida al mastocito y el mastocito es el que saca la histamina ¿qué medidas inmediatamente antes de que se nos cierre la vía aérea superior y se nos muera mi compañera tendríamos que tomar? ¿cómo es? ¿qué harían ustedes? ¿un antihistamínico? úsenme sería interesante saber esto del antihistamínico pero eso lo 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 piensas con tu clase de de fármaco y había que saber la farmacocinética y dinámica del antihistamínico pero esto se resume así más puntual el antihistamínico funciona cuando la histamina está circulando o funciona bloqueando que salga del mastocito ¿cómo es? o sea el antihistamínico lo bloquea a la histamina que ya está circulando por la sangre o actúa bloqueando la salida de la histamina del mastocito ¿cómo es? ¿alguien sabe eso? si no hoy día le voy a decir la salida mañana me va a llamar el doctor Zavala dígame Luis no lo llame doctor pero actúa creo sobre los sobre los receptores o sea evita la salida exacto entonces si esta paciente ya está con la histamina así el ponerle antihistamínico ayudará mucho no no sin embargo se tiene que poner porque puede ser que sigan los receptores a los anticuerpos libres y que siga circulando el camarón y siga saliendo histamina pero eso no nos va a resolver lo que está ya así hinchada ¿qué si nos puede revertir esto? doctor corticoesteroides porque los antiinflamatorios esteroideos bloquean todos los leucotrinos ecosanoides leucotrinos y bloquean y a eso si nos puede revertir pero ¿qué pasa si ni eso puede revertirnos y se bloquea la vía aérea superior ¿qué podemos usar? adrenalina doctor adrenalina que es un potente vasoconstrictor porque lo que nos está arruinando la vida y se puede morir el paciente es la vasodilatación que está teniendo listo y como santos remedio van a ver ustedes le ponen corticoestero le ponen adrenalina chin chin y parece que en 5 minutos ya está todo normal y no por intransigente mi compañera dice no yo tengo mañana que venir al internado recién he salido de guardia me quiero ir de alta quiero alta solicitación no te quedate observación por favor no para su casa si que le vamos a poner le van a decir que se ponga adrenalina cada 8 horas o que es lo que si ahora si necesitamos recetar a su casa el antihistamínico el antihistamínico porque ya hemos controlado lo que estaba afuera ahora no queremos que salga más solo que el antihistamínico tiene ciertos problemitas ustedes ya han tomado antihistamínico aunque no lo crean y no para alergia cuando han tomado digamos antihistamínico en que viene el antihistamínico aunque no lo crean el refrianex por ejemplo el refrianex por eso es que es de día y de noche porque creen que es de día y de noche el de noche y el de día que varía tiene parstamol vitamina C la 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 el de la noche o el de la de la noche porque el de la noche tiene antihistamínico y el de la mañana no porque te hace te hace dar ganas de dormir por así decirlo exacto el efecto otro efecto es que te da sueño y entonces nosotros vamos a usar ya no cada 12 horas sino el antihistamínico cada 6 horas le vamos a dar antihistamínico cada 6 horas durante una semana o 10 días al paciente a dosis máximas por si acaso la adherencia a la terapéutica va a ser buena o mala o tal vez el paciente va a tomar 1 o 2 días y va a decir ya estoy bien pues ya no tengo alergia y lo va a dejar ¿qué creen que es lo más probable que va a suceder esto? a la adherencia eso no que no va a seguir bueno siendo a ver eso eso me me ha doli me ha traumado también siendo estudiante bueno ya no es estudiante el día es interno siendo que le hemos hecho que sabemos todo esto pero seguramente mi compañera solo dibujó las minillas y nada más no quiso tomar su antihistamínico en la noche porque dijo pucha si me tomo esto me voy a pasar y no voy a poder venir a las 6 de la mañana a hacer mis evoluciones no tomó su antihistamínico no llegó al día siguiente la compañera y a las 12 nos avisaron que falleció qué es lo que ha sucedido porque ella no no creo que de loca se haya guardado lo que sobró del camarón y ha ido a su casa y ha ido a seguir comiendo el camarón ¿por qué ha pasado? ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que ha sucedido? ¿cómo le damos explicación a esto? ¿cómo es nadie? ¿qué es lo que ha pasado? ¿una broncoconfricción? ¿una broncoconfricción? ¿qué es lo que ha pasado? ¿perdón, Stephanie? ¿una broncoconfricción? sí, una respuesta anafiláctica más potente a pesar de que ya lo habíamos controlado con el corticóide con el la adrenalina pero no tomó su antihistamínico y ¿esto por qué se da más fuerte? o sea, ¿por qué la segunda reacción te da mucho más fuerte? aunque no te hayas expuesto inmediatamente ¿cuál es la explicación? y la explicación es la cosa que hemos visto desde el primer día de clases la parte normal de la inmunidad y las células ¿qué pasa con las células B? y demás ¿por qué es más fuerte si ni siquiera has comido ya camarón? ¿y qué tiene memoria? ¿cuánto memoria, doctor? las las células de memoria que estaban ahí durmiendo se han activado se han transformado en linfocitos en células plasmáticas y han hecho un chingo de IGS y ese chingo de IGS se ha unido a un chingo de mastocitos y por eso es que necesitamos decirle a la paciente que tiene que tomar su antihistamínico a ver sabiendo esto ¿qué recomendaciones le da a tu paciente que le estás dando de alta para que se vaya a su casa que ha subido casi una respuesta anafiláctrica? ¿qué le dices a tu paciente al respecto de la del antihistamínico? ¿qué tiene que hacer? ¿qué le dirías? que cumple el horario específico para tomar al día perdón Luis que cumple el horario específico que se le indicó al antihistamínico ya ¿crees que con eso tal vez es suficiente para que te entiende y diga si va a tomar así? pero yo creo que no le dan de alta si se le diera de alta si se le diera de alta tuvimos que explicarle que si es que o sea lo que nos acaba de explicar de que puede que en el cuerpo ya exista una memoria y si ella no consume el antihistamínico bueno si no consume su antihistamínico va a poder haber una reacción el doble de lo que ella ha sentido sus síntomas y puede que tenga como consecuencia la muerte así le tenemos que decir ¿sabe qué señora o paciente o lo que sea señorita tiene que hacerme caso en tomar ahorita su antihistamínico y poner su alarma porque es la segunda reacción puede ser peor y no la tal vez no llega al hospital tal vez no me pide ayuda es más yo quisiera que se quede no más pero si usted pide el alta su vida bajo su responsabilidad porque puede suceder eso y lamentablemente esto podría suceder al día siguiente o a la semana aunque no crean por eso es que no vamos a decirle que tome tres días sino vamos a extender el tratamiento para asegurarnos y le vamos a decir que la mínima escosor en la garganta el mínimo enrojecimiento el mínimo hinchazón de cualquier cosa ¿qué tiene que hacer esta paciente? ¿tomarse más antihistamínicos o qué? ir al hospital en otros países ¿qué hacen? te tatúas soy alérgico a la picadura de abejas y en tu cinturón en tu manilla directamente ¿qué dice? ahí incluso tatuado creo que está así ¿qué habrá en tu cinturón o donde sea? pinchar la epinefrina exacto la epinefrina es la adrenalina sintética se llama epinefrina pero es adrenalina dice inyecta así hay gente que es tan alérgica que no te da tiempo ni decir que estás con alergia por eso se llama ¿qué cosa la hipersisidad tipo 1? ¿cuál es el mejor nombre? inmediata 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 entonces bueno hasta ahí vamos a llegar en este en este en esta clase pero creo que ha sido bien significativo el tocar este hipersisidad tipo 1 y ahora ya saben por qué se llama inmediata Luis Andrés dime ¿qué pregunta tienes? doctor yo tenía más una duda antes de que acabe su clase mi pregunta era ¿por qué algunas sustancias son más propensas a que la gente sea alérgica a esa sustancia? como usted mencionó hay varias personas en su mayoría que son alérgicos a los mariscos y otras a las nueces por ejemplo ¿por qué hay más prevalencia en ese tipo de de sustancias o alimentos? cuando son alimentos es ya algo genético o sea tu HLA tu complejo mayor de histocompatibilidad es está o sea no no tu sistema inmunitario no sabe reconocer ese 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 pasaporte y por eso es que algunos tienen tendencia a ser más alérgicos a una cosa u otra de hecho muchas areolíneas no dan nueces o dan maní porque hay mucha incidencia al maní por ejemplo en los gringos son muy 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 frecuentemente Bart Simpson es alérgico al maní entonces en las substancias en los alimentos naturales pero sí ojo hay substancias artificiales no orgánicas que sí aunque tú tengas aunque no tengas tendencia no tengas un HLA un complejo mayor de histocompatibilidad diferente o sea fallado si vale el término de fábrica que no sabe reconocer a lo propio a lo normal de lo anormal y por eso reacción o sea el sistema inmunitario ante reconocer algo que no sabe qué es prefiere a fallar y reaccionar exageradamente entonces pero sí hay 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 substancias que de por sí te pueden aunque no seas atópico aunque no tengas tendencia a otra a otras alergias que puede producir son substancias generalmente que son derivadas de metales etcétera y ves por eso que en medicina tratamos de buscar los materiales más inertes los que no reaccionen para un complejo mayor de histocompatibilidad que no te lo hagan reaccionar así alguien más levantaba la mano creo que ya la ha bajado no sé sí doctora yo pensé que estaba hablando de aptenos pero no no es de aptenos vamos a hablar de todas formas después ¿no? o sea que continúan con eso Oscar creo primero ¿quién era? Oscar sí las alergias pueden ser hereditarias sí o sea tiene tendencia o sea es por el HLA de Q1 o sea vamos a ver por el complejo mayor de histocompatibilidad alguien más creo que levantaba la mano o ya nadie ya lo prometido es deuda aunque en esta clase no voy a ser estricto así porque no he preguntado a ver si estaban todos pero en un momento dado se ha llegado a los 100 o 101 o sea que tienen derecho a de esta clase de este contenido hacer ustedes una pregunta con aplicación clínica ojo me la pasan y tal cual igualita va a entrar en el examen parcial no sé si hay más dudas preguntas observaciones Hugo si maría bueno si muchas es si creo que apenas asiento una la anterior vez la arreglábamos haciendo déjenme con mis alumnos de práctica ya hemos visto cómo hacerle pero me he olvidado cómo así voy a voy a voy a solucionar ese problema para que puedan entrar más si no me equivoco creo que abrimos dos meets pero de la misma compu o algo así hemos hecho algo así o de o del celular y de la compu al mismo tiempo algo así hemos hecho pero hemos logrado tener como dos meets no me acuerdo muy bien porque a principio de año hemos hecho eso pero lo voy a solucionar alguna duda más pregunta doctor también podría ser que o sea usted da su clase en su link y después otra persona crea otro link pero esté en su clase y comparte su pantalla y otras personas pueden entrar al link de esa persona que está compartiendo su pantalla claro pues pero ahí no van a decirle hasta tu abuelita que entre no ve y vamos a tener alguien más está levantado la mano ¿alguien más? doctor tal vez se han reducido el número de estudiantes porque justo a las 7 inicia otra clase teórica de TQ sí yo sé o sea no hay ningún problema que vayan a su TQ no hay lío o sea vean pero en algún momento sí han tenido 100 entonces se cumple lo que digo lo mantengo como palabra entonces hay una pregunta ahora nos ha quedado la duda que por ahí van a ser 150 pero como el link no jala pero hasta la siguiente semana yo lo voy a solucionar eso para poder tener apertura de que puedan entrar más gente y si son 150 ya saben que por cada 50 uno más le ya una pregunta más ¿alguna duda más? pregunta doctor una consulta tendría su club propio donde va a subir algunos libros dijo sí les voy a mandar mañana por favor que me hagan sus representantes porque estoy creo que tienen un grupo de whatsapp sus representantes que durante la mañana me hagan recuerdo con un mensajito yo les voy a mandar a ellos el link ya del club para que tengan todos los libros que necesitan está bien doctor gracias alguna duda más pregunta bueno si no hay duda junto a los objetivos todos los eventos